Claro que voy, además aquí estoy más aburrido. Vale, nos vemos. ¿Es en serio, Jessica? ¿Vas a salir otra vez? Claro que voy. Voy a distraerme con mis amigas, ¿cuál es el problema? Roberto, ¿no has escuchado que comer todos los días lo mismo cansa? Bueno, a mí ni siquiera me das hambre. Jessica, ¿cómo puedes ser tan mala? Pero bueno, estoy seguro que todo esto me estás diciendo solo para hacerme enojar. Amor, ¿qué tal mejor si salimos juntos a disfrutar en pareja? ¿Salir yo contigo? Por favor, no sé, ve a jugar, haz un deporte. No seas tan dramático, Roberto. Jessica, soy tu esposo. ¿Cómo puede ser posible que tú te vayas como si nada y me dejes a mí en casa esperando? Ay, ya cállate, por favor. Pareces un viejito, por eso me cansas. Sí, por favor, a silencio. Y bueno, me voy. Nos vemos más tarde. Bye. Cuñadito, ¿pero por qué tan solito, ah? Ya sé, nuevamente mi hermanita seguramente ya lo echó de la cama. No, pues esta vez no. Simplemente tenemos problemas como todas las parejas, nada más. Pero, ¿por qué esa cariñita? Sonríele la vida, mire que usted se ve muy bien cuando sonríe. Ya sé. Porque no sé a dónde mi hermanita para que le dé unos cariñitos y usted ya sonríe. Ya quisiera yo. Pero, pero Maga no se encuentra. Salió como siempre con sus amigas y me dejó como siempre sola. Ay, pero no te preocupes. Mira, yo voy a hacerte compañía, ¿sí? Ven, dame un abracito. Y recuerda que a veces somos así las mujeres. Estamos en nuestros días y ni siquiera nosotros nos soportamos. Bueno, yo ya me tengo que ir. Cuídate mucho. Cuídate. Mi amor, hasta que por fin llegas. Ayer estabas demasiado perdida. Ay, Roberto, me duele mucho la cabeza, por favor. Deja de regañarme, parece mi mamá. Prepárame algo para la resaca. No sé la verdad que hice para que tú seas así conmigo. Pero bueno, espérame. Justamente, estaba preparando la comida. Mira, estoy seguro que te va a encantar. ¿Qué es la porquería? ¿Tú crees que yo me voy a comer eso? ¡Qué asco! Ay, no, eso me dan hasta ganas de vomitar. Roberto, no sabes hacer nada. ¡Nunca haces nada bueno! ¿Sabes qué? Yo mejor voy a llamar a mis amigos para salir a comer. Mételo tú. ¿Es en serio, Jessica? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Y qué le hice? ¿Qué le voy a hacer? Me levanté a hacerle su desayuno. Y lo único que hizo es venir a decir que todo lo hago mal. Ay, lo siento mucho, puñadito. Pero, ¿cómo puede decir mi hermana que el desayuno está horrible? ¿Qué es verdad lo que hice? Y, de verdad, siento mucho por los problemas que ustedes dos están pasando. La verdad, ya no sé qué hacer. Tu hermana y yo hace mucho tiempo conmigo. Todo le pastía de mí. Si respiro, si no respiro, si me muevo, si no me muevo. Absolutamente todo. Ya no sé qué hacer. Lo único que le importa son sus amigas. Eso sí, todos son sus amigas. Ay, ay. Mira, ya no te preocupes. Tu desayuno se ve riquísimo y yo tengo mucha hambre. Justamente estaba preparando el desayuno para Jessica y para mí. En un solo plato porque esperé compartir con ella. Pero, ¿ya viste lo que pasó? Sí. Si quieres, podemos servirnos juntos. Claro, me parece. Como se ve buenísimo, desculpa porque tengo demasiada hambre. Pruébalo, que está muy bueno. Está muy difícil. Amor, apura. Ya está para empezar la película. Ay, no, tendrán que verlo ustedes porque yo voy a salir. ¿Es en serio, Jessica? ¿Vas a salir otra vez? Ay, Roberto, deja la lloradera. Yo te dije que iba a salir. Ay, qué partidio contigo. Tranquilo, coñadito. Mira, yo te voy a hacer compañía. No estás solo. Muchas gracias, Sheila, pero con tu hermana siempre es lo mismo. Lo sé, coñadito, pero tranquilo. Espero que algún día se dé cuenta ella del gran hombre que eres. Aparte, eres generoso, eres amable, gentil y sobre todo muy guapo. ¿Pero qué estás diciendo, Sheila? Sheila, lo digo en serio. Bueno, ya veamos la película. Come palomitas. Sheila. 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 No, 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 no. No, 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 no Aprovechando este momento, te voy a confesar, desde el primer día que te vi, a la mujer que quise pretender fue a ti, no a tu hermana. Yo se lo comenté a tu hermana porque quise que me ayude a acercarme a ti, pero lo que supo manifestarme es que tú tenías novio y que te gustaba a alguien más. Pero Roberto, ¿por qué no me lo dijiste? Eso ya no importa, Sheila. Ahora el destino quiere que tú y yo estemos juntos. Y así va a ser. Ven, pa. ¡Tayla! ¿Qué haces en mi cama? ¿Y tú? ¿Cómo pudieron? No, no, hermanita, yo te lo puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me están viendo la cara de estúpida los dos? Jessica, ya basta. Estoy cansado de todo esto. ¡Para! ¿Estás cansado? ¿Te cansaste de mí? ¡Me vas a cambiar por mi hermana! ¡Sólo mírala! ¡Soy mil veces mejor que ella! Jessica, ¿cuándo vas a recapacitar? ¿De qué te sirve tener una cara bonita? Si al final me tratas como a una vacuna. Roberto, ¿cómo puedes decir eso? ¡Yo te he dado todo! ¿Todo? ¿Qué es para ti todo? ¿Desprezo? ¿Desamor? ¿Eso para ti es todo? Si lo único que te gusta es salir con tus amigos todos los días. ¿Es lo que te gusta? Y mientras tú te revuelgas con mi hermana, ¿no? Al menos ella sí sabe estar pendiente de mí. Está para acompañarme. Cuando más te necesitaba a ti, estuvo ella. ¡Cállate, Roberto! ¡No te quiero ver más nunca en mi vida! No me volverás a ver, porque en este momento me largo. ¡Vamos, Sheila! ¡Te largo de aquí! ¡Lárguense! ¡Lárguense! Sí me largo, porque al menos ella sí me ama. ¡Lárgate! El amor es como una plana. Si lo cuidas y lo cultivas, crecerá. Pero si lo descuidas y lo abandonas, tarde o temprano morirá. Por eso, cuida a tu pareja. ¡Lárgate!